Velázquez Mares con esta tertulia mocha. Yo quiero que les cuente su experiencia, como les estaba contando. Vinieron un grupo de funcionarios de comunicación social de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es un grupo. Estados de la República, un grupo numeroso. El señor Manuel Velázquez Mares estaba zorreado, dirían por ahí. No, no, no. ¿Mosqueado? No, tampoco. ¿Qué estabas? Estaba tratando de respirar, de no regarla para que vieran que uno es profesional. Que no se te ve el aire cuando estás leyendo el resumen de información. Sí, sí, sí. No sabía que venían de seis estados. Sí, era de Tamaulipas, Zacatecas, San Luis, Jalisco. Me faltan dos, pero no me acuerdo. ¿Y qué importante es, por ejemplo, digo, obviamente tú que tienes más cercanía todavía, pero yo en diversos momentos de la carrera he tenido oportunidad de trabajar con Fuerzas Armadas. Y sobre todo también desde este punto de vista de la comunicación social. O sea, porque la capacitación que les han dado a ellos, ellos también han ido progresando increíble. Bueno, cuando yo empecé en este asunto, en 1999, era imposible acercarte al Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, no había ninguna posibilidad si no eras amigo de, del general secretario o de alguno de los subsecretarios o de un general con mucho peso. No había forma si no. Sí. Y de que fluyera información y bueno, que una entrevista era total y absolutamente impensable. Sí, todo era hermético. Y ahora es al revés, ¿no? Es el tener el contacto con medios de comunicación, buscar las vías. Desde el punto de vista de la creación, de la producción, también lo hacen muy bien. O sea, todas las, o sea, la CDN obviamente tiene su dirección, pero capacitan. A mí me tocó un par de veces ir y platicar y ver cómo se capacitan. Desde la persona que está grabando, ¿no? Obviamente, quien va a, no sé, redactar los boletines, a tener los contactos con los medios de comunicación, quien va a producir. Ellos ya producen sus propias notas, ya las editan, ya las distribuyen. O sea, ha sido un crecimiento enorme. Y me parece que lo mismo está pasando en la Marina Armada de México. Ahí está haciendo también un trabajo espectacular. José Orozco, el vicealmirante. La verdad es que le mando un saludo. Pero en ambos, en ambas instituciones, tanto en la Secretaría de la Defensa Nacional, también como en la Secretaría de Marina, la verdad es que lo están haciendo muy bien. El acercamiento, ¿cómo ha mutado también el acceso a las mujeres? ¿No? Híjole. Sí, la equidad. La equidad también. Sí, sí, ha sido también brutal. ¿Sabes que yo, cuando estaba entre la prepa y la universidad, tenía un amigo que se dedicaba a hacer páginas de internet y videos, ¿no? Los producíamos. Y fuimos a la Escuela Militar de Odontología. Porque no sé cómo mi amigo consiguió. Fuimos a grabar y hacer un video de comunicación interna. Fue fascinante porque hubo una noche que nos quedamos ahí, ¿no? ¿Dónde está? Está al lado de la defensa, al lado del periférico. Es realmente interesante porque es un mundo muy distinto en términos del orden. O sea, digamos, lo impecable de las instalaciones. El orden y la limpieza. Y la limpieza. Y nos tocó ir al comedor, ¿no? Que no es muy común si eres un civil, digamos, que puedas hacer eso. Y desde entonces, pues ya tenían... O sea, ya este video era para comunicar hacia adentro todo lo que habían hecho, etcétera. Y la Escuela de Odontología del Ejército, pues sí había muchas mujeres, ¿no? A diferencia de otras áreas. En esa época. En esa época, sí. Y la verdad es que fue una grata experiencia porque todo el trato, toda la, pues digamos, la gestión del video, te digo que nos quedamos ahí un día a dormir porque no me acuerdo. Bueno, a dormir no dormimos, ¿no? Nos quedamos trabajando. Pero fue muy, muy interesante. Te tratan muy bien. La verdad son grandes personas. Y comes muy bien. Comes muy bien. Sabes a mí dónde, increíblemente sabes dónde comí y muy bien. En alguna ocasión me tocó ir y grabar y estar haciendo en la Sierra de Sinaloa. Con un destacamento de Fuerzas Armadas de los que van iniciando. Entonces, ¿cómo localizan primero a través de helicópteros los plantillos de marihuana? Sí, que es además de todo. ¿Han notado también la tecnología? Primero en Hombie y después en helicóptero. ¿Sabes qué? Estos hombres han llegado a poner en la parte de arriba de los plantillos una malla verde con más plantas para tratar de esconder lo que hay abajo. O sea, con una inversión millonaria. Pero la verdad es que los militares son muy buenos. O sea, ya había uno, me acuerdo, porque íbamos en el recorrido. Primero te digo, llegamos por tierra porque había mal clima. Entonces, no podía volar el helicóptero. Volaba desde Culiacán. Y entonces, por abajo en el conví, me acuerdo mucho, porque había un elemento del ejército que le decían el sabueso. Entonces, imagínate por qué le decían el sabueso. O sea, literal, hacían los recorridos y él a puro olfato sabía como por dónde. Entonces, ya una vez que tienen las coordenadas que ubican, es cómo llegan y eso. Pero lo que te decía, ¿en dónde comí? En la sierra de Sinaloa. O sea, pues también, obviamente, el diario tienen que comer, ¿no? O sea, incluso en la mañana cuando se levantan y eso, huevito con frijoles y tortillitas que están haciendo ahí a mano. ¡Qué delicia! Oye, ¿nunca han tenido la oportunidad de ir al Museo del Narcotráfico que está ahí en la sede de la Secretaría de la Defensa? ¿Se puede entrar, público? No. Tienes que pedir un permiso. Sí, tienes que entrar. No he ido. Pero es la verdad también impresionante. Está impresionante. Impresionante. Las armas. Las armas, algunas que son toda una cosa, un tributo al Kish. Sí, sí, sí. De diamantes y tal. Hasta te mueres de mal gusto. Sí, sí. No, no. En serio. Los recados que le dejan a los militares cuando están ahí en la sierra persiguiéndolos nos dicen, ¿sabes qué? Si paran aquí en el siguiente árbol van a ver una bolsa de dinero, pero no sigan. No, no. Una serie de cosas, la verdad, muy impresionantes. Lo que han encontrado, por ejemplo, en homenajes de casa, que todo el homenaje de casa está lleno de droga, desde el calentador hasta una tabla de surf, donde las han rellenado de droga. Es muy interesante la labor que hacen. Yo se los decía a los chavos, porque mucha gente joven. Súper joven. Súper joven. La verdad es que hay que sentirnos orgullosos de las Fuerzas Armadas. Son un gran, además, mecanismo de ascenso social en muchas comunidades y lugares, en donde la salida, el progreso, digamos, económico de un joven y ahora ya cada vez más de una mujer se da a través del ejército, ¿no? En donde puede ser una carrera y, pues, eso hace toda la diferencia, ¿no? Y entonces tiene un papel muy importante en muchas comunidades de nuestro país que, por ejemplo, veía que, digamos, vinculado a ello, pero en India tiene el ejército más grande, ¿no? Es un millón. Y el otro día estaban tratando de hacerlo un poco más eficiente y decían, no, pues, ¿cómo crees? Entonces hubo protestos por todo el país porque, evidentemente... Para no crecerlo. No, es muy grande. Entonces, lo que querían era achicarlo. Reducirlo, ok. Pero, pues, hay zonas, pues, un país de 1.300 millones de habitantes que, pues, ese es el mecanismo por el cual pueden salir. Y ya no tiene, digamos, ya ves que la India tiene un conflicto con Pakistán, con China, o sea, tiene que tener un ejército potente. Pero es tan amplio que es una institución social más que un ejército en una de sus partes, ¿no? Pues, muy parecido aquí. Y es muy parecido aquí, que aquí yo creo que tiene más, digamos, nociones de eficiencia, ¿no? O sea, no es el mecanismo por el mecanismo mismo en términos de integrar a muchos jóvenes de comunidades, a veces muy apartadas, muy humildes, que a través del ejército van encontrando un camino en relación social y además un orgullo a pertenecer a una organización. Y hacen, de verdad, sacrificios muy importantes y lo hacen con una lealtad y, de verdad, con una vocación impresionante. Tú se los decías ahorita en el discurso que, bueno, ahorita que estabas hablando que alcancé a escucharlo de gracias a ellos, pero sobre todo a sus familias. El sacrificio que nosotros, digo, uno los ve en carretera, ¿no? Sobre todo los que van en estos convoys y así. Y tú lo ves y dices, no sabes cuándo regresa o cuántos meses tarda para regresar a casa, estar con su familia, ¿no? Y esos sacrificios, la verdad es que uno como sociedad, sin duda, los tienes que valorar y los tienes que respetar. Y por eso no es sorpresa, o sea, porque a veces se piensa, oye, ¿por qué se está integrando el ejército a tantas obras y tantas cosas? Lo que pasa es que no hay muchas organizaciones de alcance nacional que sean eficientes. Y entonces por eso es muy recurrente. O sea, cuando quieres resolver algo a nivel nacional, pues el ejército y la marina, ¿no? Porque son estas instituciones que tienen una proyección en todo el país, que tienen orden, disciplina, etcétera, y eficacia, ¿no? Entonces yo creo que es una de las características que explica lo que hemos observado en esta administración, en donde han crecido mucho sus labores, ya administran, tienen empresas, etcétera. Y eso se puede cuestionar o no, pero yo creo que mi lectura es, es un tema que tiene que ver con la eficiencia del ejército más que con una intención de otro tipo. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que hay una doble intención, ¿no? Porque es importante siempre mantener el control a partir de inyectar dinero. O sea, siempre es importante. Nada más que hay que ser muy cuidadosos. Mira, el recién fallecido general Ricardo Clemente Vega García, que fue secretario de la Defensa Nacional del Sexenio de Fox, era muy interesante platicar con él. Era un hombre duro. No sé si tú fuiste a la comida que le hizo a todos los conductores del Grupo Imagen ahí en la Quinta Morelos, en el campo militar número uno. Fue una comida muy interesante, pero yo tuve la oportunidad de platicar con él antes de su oficina. Y él te decía varias cosas. Yo cuando le preguntaba, oiga, esto de sacar al ejército a la calle, porque era en la época que en Ecatepec precisamente, ¿te acuerdas que quitaron a toda la policía municipal? Sí, porque estaba corrupta al mil por ciento. Y metieron a soldados, metieron a la policía militar. Y entonces yo le preguntaba, oiga, ¿pero cómo sacarlos a la calle? Y dice, mire, primero, no le caía muy bien el presidente. Eso hay que decir. Decía, ¿por qué no le caía bien? Porque nunca tuvo los arrojos, me dijo otra palabra, para firmar el oficio, la orden, como comandante supremo para sacar al ejército del cuartel y ponerlo a hacer labores de seguridad pública. Se lo hice porque lo tenía que obedecer, porque era el comandante supremo. Entonces eso es lo primero que tenía. Lo segundo que decía es, mira, cuando tú sacas a los soldados a la calle, te expones a dos cosas. La primera, más importante, los vas a exponer a la corrupción, que en los cuarteles no están expuestos a la corrupción. Y la segunda es que no los vas a volver a meter. Y esto me lo dijo en el año dos mil uno, más o menos. Y no los volvieron a meter. Veintiún años. Es más, ya los sacamos, los sacamos mucho más. En este momento el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está ya dando su discurso por la inauguración de la refinería de Dos Bocas en la primera etapa. Y está dando su discurso, que además precisamente como es Tabasco, ha servido de una pasarela muy importante, Adán Augusto, secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Y pues hubo mantas y todo que le decía el presidente. Sí, en las mantas estaba, digo, se deslindó Adán Augusto de las mantas, ¿no? Decía bienvenidos a Tabasco y aparecía la foto de Adán Augusto con el presidente. Me queda muy bien la personalidad de Adán Augusto porque es de los que no le hace frío nada. No, lo de César ya, no, 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 compañero, de mucho tiempo. Lo de las mantas, no, no, yo no las puse. Yo no las puse. Yo no las puse. Es más campechano que tabasqueño. Vamos a hacer una pausa a las 2 de la tarde con 41 minutos. Ya volvemos. Escucha usted a Francisco Sea en la segunda emisión de Imagen Informativa. Porque Sea, sí lo dice. Imagen Informativa. Porque Sea, sí lo dice. La práctica tramposa de hacer pasar como empresarios del sector eléctrico a grandes consumidores de energía, lo que les reportaba… Está usted escuchando el discurso de inauguración de la refinería de Dos Bocas del presidente Andrés Manuel López Obrador en vivo en este momento desde Paraíso, Tabasco. Vamos a escuchar. Las pagadas por los consumidores domésticos, tanto en el rescate de Pemex como en el de la Comisión Federal de Electricidad, los técnicos y los trabajadores de estas dos empresas públicas han tenido un papel fundamental. No hubiésemos podido cambiar la política energética sin el apoyo y el respaldo de los técnicos y de los trabajadores de México. Agradezco la actitud, la ayuda, la cooperación de los dirigentes sindicales de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Así como la participación responsable y profesional de pequeñas, medianas y grandes empresas de la construcción, los que nos han ayudado con las nuevas tecnologías, los transportistas y empresarios de todas las ramas de la economía. Me da gusto, por ejemplo, que en esta refinería y en otras obras esté participando la empresa Ica, que tiene un historial de experiencia, de profesionalismo. Las dos de la tarde con 47 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. Y bueno, ya estamos escuchando ahí la inauguración, el discurso de inauguración del presidente de la República de Dos Bocas, que coincide, además de todo, con el cuarto aniversario de su victoria electoral, precisamente el día de hoy, que es primero de julio. Así es. Mañana es el día de la independencia de Estados Unidos, ¿no? Sí. No. Ah, no es el 4. 4 de julio. ¿Mañana no es 4? Ah, no, mañana es 2. Mañana es 4. Sí, de hecho, el embajador Ken Salazar ha estado organizando varias cenas. Está muy buena. ¿Para el lunes? No, no, para, desde ayer, ayer en la noche hubo una, con muchos empresarios y empresas, llevó a ministros de la Seguridad de Corte, me estaba contando Paco. Pero esos compromisos de las embajadas a mí no me caen bien, son dos horas. Sí, siempre te citan, o tres horas. ¿Cuántas quieres, cinco o qué? No, a ver, estoy bromeando, estoy bromeando. En dos horas ni siquiera llega el mariachi. Exacto. O sea, es con tequila por hora, dos tequilas y ya. No, no se vale. Unos abritones, un dip de cebolla verde y adiós. No, ¿sabes qué? Por ejemplo, en Europa, pues sí es muy común que te dicen, me estaba contando una amiga que vive en Holanda y te dicen, pues la fiesta empieza a las 8 y se acaba a las 10. Y empieza a las 8 y se acaba a las 10. Sí, tienes que llegar a las 8. O sea, no es como nosotros que... Tú llegas a las 10 y ya se acabó la fiesta. Sí, no sé, sí tienes que ser muy puntual. Muy puntual. Y se lo pasan las embajadas, ¿eh? No es nada más. También, mi querido Luigi Chiara, que es el embajador de Italia en México, me invitó a la celebración del Día Nacional de Italia y era de 1 a 3. ¿No? Entonces, precisamente... ¿A qué hora llegaste? Nada más es mi pregunta. Pues no podía llegar. Si era de 1 a 3, entonces se puede estar en la hora que estoy al aire. Buen punto. Exacto. No, entonces... Pero sí son... También... Sí. Entonces, no, pues así no... Ni unos ñoquis te alcanzas a comer. Sí, exacto. Yo la verdad es que sí soy muy puntual. Y sí me cae muy mal la gente que llega tarde. O sea, te cae muy mal el 99% de los mexicanos. Sí, ese es el problema. Por eso estás enojado siempre. Yo siempre estoy enojado. Por eso comí aguacate, para que se le pase el coraje. Exactamente. No, al revés. Dicen que si comes aguacate te vas a baño. Te va a dar más coraje cuando lo compres con el precio que trae. Con el precio que trae. Y que te salga induro como otros aguacates de hierro. Todavía está ahí, hoy lo vi en el refri. Pero no seguiste el consejo de CEA. Envuélvelo en periódico. Pero en Roma sí. Si no tienes periódico, envuélvelo en una hoja de las de pan. Si no tienes la parte en donde está la transcripción de la conferencia, mañana para la noche ya lo tengo. Ya está. Ya sé. Cinco minutos como el horno de microondes. Ya se aguado. Oye, ¿qué pasa si lo ves al horno de microondes? No, lo echas a perder. Sí. Seguro se hace en negro en dos segundos. ¿Quién sabe? No, pero sí. Ese es un buen tip. A ver, ¿qué? Tips de abuelitas. Eso. Exacto. A ver, ¿qué tips de abuelitas? ¿Ciertos o mitos? No, muy bueno. Si un día un mósculo se está atacando en la noche y ya ves que son muy listos y no los encuentras y no te dejan dormir. Si te pones clavo, así clavo. Digo, ya es una medida muy extraña. Clavo de olor. Clavo de olor. Se va y ya no te pica más. Y también con quien estés durmiendo. ¿Por qué me dejan en la foto? Hablando del clavo, y eso yo sí lo hice cuando estaba pequeño, cuando se te están cayendo las muelas o cuando tienes dolor de muela, si te pones un clavo, o sea, si tienes dolor de muela y no te lo comes, lo pones en la muela y lo muerdes y ahí lo dejas, te adormece. ¿Y sabes para qué? También sirve mucho para las decepciones amorosas. Porque un clavo saca otro clavo. Jorge Falcón está orgulloso en este momento del Señor Sea. Su vida tiene sentido. Aprendiste algo. Están muy... Aprendiste algo. No, el día del temblor que estábamos aquí platicando, dijimos, ¿no? O sea, el clásico bolillo... Ah, bueno, el pan duro, ¿no? El bolillo. Pero es uno más elaborado que sí funcione. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro es de abuelitas? Pues todo lo que tiene que ver con la salud. Muchísimos. Que si el niño le duele la panza, té de anís estrella. Sí. ¿No? Que es té de anís estrella. Él, él... Pues a ver... A ver, ¿por qué no por Twitter nos mandan algunos de sus consejos de abuelitas? Si nos está escuchando ahí. Por ejemplo, la mamá de Pablo Carrillo, Doña Queta Labat, tiene... Bueno, pero ella de cocina. Ok. Me enseñó a hacer arroz. ¿En serio? Yo que soy verdaderamente... Que no lo hiciste. Un pasme. No... No es fácil hacer arroz, ¿eh? No. Se te puede batir. El secreto está en el agua. ¿Cuánta agua le pones? Sí. ¿Y sabes cuánta agua es? Eh... ¿O cómo te enseñó? Por cada media taza de arroz, es una taza de agua. Es una taza de agua. Ah, mira. Oiga, a ver, mándenos a franciscosea, arroba a franciscosea en Twitter sus remedios. O cómo cortar atún, que ahora me estabas contando el arte del atún, que es un tema... Como es Japón, en donde todo es una tradición de varios siglos atrás. Fíjate que es muy interesante. La verdad es que yo les contaba el restaurante que está en el Camino Real Morimoto hace muchos años. Estoy hablando quizá de 10. Vino Morimoto, que él es especialista de Iron Chef. Entonces, para ellos es toda una ceremonia. Tienen cuchillos que valen 50, 100 mil dólares. Que se los tienen, además de todo, se los tiene que regalar su familia. De acero de hace mucho tiempo. Como de katana, ¿no? Como cualquier katana japonesa. Más o menos. Y es algo de verdad muy tradicional. Y Morimoto, pues bueno, ese día en Morimoto, en el Camino Real, yo creo que debe haber sido un atún de unos 100 kilos. Y fue impresionante porque este hombre en el momento en que lo estaba cortando, en ese mismo momento también ya estaba preparando la cena. De 200 personas que estaban ahí. Entonces, sí es... Para una boda. Si ya no tienes nada que hacer, traigan a Morimoto y ya está. Sí, sí, sí. Que te va a costar como millones de dólares. Pues sí, porque además de todo es muy especial. Porque es Morimoto. Sí, sí, sí. Fue béisbolista profesional allá en Japón. ¿Ah, sí? Él era catcher. Catcher profesional. Ya ves que en Japón sí se toman muy en serio el... El béisbol. El béisbol. Sí, pero el de ayer también, el chef no sé cómo se llama, es un restaurante que está ahí en Palma, se llama Cuarto Piso. Y el chef Christian que me invitó, muchas gracias, también fue una cena de varios tiempos. Vas cortando el atún y cada uno de los chefs van haciendo ahí sus... Se veían muy buenos los platos. Sí, sí. Pero es todo un asunto, la verdad es que es todo una ceremonia. Es que de verdad Japón es un país realmente maravilloso en términos de que cada cosa que hacen le ponen de mucho énfasis como ninguno. Me dice Jorge Fernández, dice, tomar un diente de ajo cada tercer día aleja a los zancudos, mi Jorge, y también a las mujeres. Y a los vampiros. Y a los vampiros. Cuando estaba, también cuando estaba pequeño, ese del diente de ajo, remedio de abuelita era que antes de que los niños hicieran examen, te daban dientes de ajo con leche. Y que eso te aumentaba la memoria. Fíjate qué importante lo que me dice Paula Velázquez. El té de anís estrella es un remedio de abuelita, pero está prohibido por su efecto tóxico. No lo sabía. Sí. Es lo que me dice Paula Velázquez. Que creo que algo se dedica al respecto. Tiene que ver. Entonces, no tomé. ¿Anís estrella se llama? Anís estrella, sí. Ok. Digo, a mí también mi abuelita me recomendaba un anisito después de comer. Es muy bueno, con unos hielitos. A los tres años. Puede ser anís del mono, chinchón. Mira, es un asunto muy controvertido, pero en España es una cosa muy normal. Dicen que tiene una cultura de tomar muy importante, pero es muy normal que le des un poco de sangría. Por ejemplo, un niño chiquito. De verdad es muy, muy normal. O sea, mi madre que en paz descanse, pues me dolían los dientes y agarraba un poco de brandy y te lo ponían en los dientes. Yo sabía de tequila. Así que sí, si usted ve que soy pipa, es precisamente por eso. Ese era otro remedio. También cuando a los niños están salivando mucho porque les están, no niños, a los bebés. ¿Tienen hambre? No, a los bebés. Cuando les están brotando los dientes y que se ponen como todos, pues incómodos así, tequilita. ¿Cómo crees? ¿En serio? A ver, lo que yo sabía es que eso también adormece las encías y hace que el niño, pues también le baje a la intensidad. No, no, lo estoy seguro de esa receta. Eso igual también era remedio de abuelito. ¿De qué parte de Jalisco eres? Arandas Jalisco. Arandas, sí. Por eso habían ese tipo de tradiciones. Aquí hay otros consejos. Dice Axel, dice, no enojarse cuando están haciendo tamales o ponerle un tamal con todas las venas del chile. Eso. Ah, bueno. O sea, para que se... Eso sí, se dice. Para que se cuezan bien los tamales, ¿no? Sí, me dice Lange, anís estrella cólico menstrual, laurel, pepino para ayudar a ahuyentar cucas. ¿Qué son cucas? Cucarachas. Ah, ok. O malas mujeres, no sé, dependiendo cómo lo... Clavo para las chinches, citronela, mosquitos y pulgas y leche con ajo desparasitante. Ah, leche con ajo no sabía. Fíjate. Tiene muchas connotaciones la leche con ajo. Sí, sirve para todo. Yo me la sabía, pero para la memoria. Como dirías, es como el remedio del tío Benito. No sé cuánto sirve. Como la pomada de la campana que hace el bien sin mirar a quién. Sí. Que nadie sabe para qué sirve, pero ahí la siguen vendiendo en el año 2022. Sí. Y pues es por algo, ¿no? Sí, claro. Porque la gente la consume. Para dormir, ¿qué te recomendará una abuelita? Lechita caliente, ¿no? La chilaquería Casa Maguito. Dice, mi mamá nos daba leche caliente con epazote antes de ir a la escuela. Un vaso lechero para eliminar las lombrices. No, hombre, es que sí. No, pues es que las lombrices con eso ya se iban a otra panza. ¿Saben qué? Aquí nos tratan del carajo. Vamos, no sé. Aquí no es como para esto. Ya sé. Pues bueno, ya se acabó el día de hoy. Estuvo uno. Vas a ver, mi querido amigo Jorge dice que no entendía mi gusto por la uva. Vas a ver, Jorge. Vas a ver, Jorge Martínez. Ya vendrás. Ya vendrás. Bueno, gracias, señor Pacheco. Que tengas un extraordinario fin de semana. Gracias, señor Manuel Velasquez. Gracias, mares, las dos de la tarde con 58. Gracias, adiós. Aquí no le decimos que...